Se trata de una urbanización exclusiva en la Florida. Así luce la zona residencial de Pinnacle at Park Central, donde una vivienda puede costar más de medio millón de dólares. Aquí, en estas condiciones, es como según información obtenida por 24 horas, vive el ex asambleísta Abdalá Bucarán Puley junto a su familia en Estados Unidos. Bucarán abandonó el país el 7 de marzo pasado. Su vivienda y la de su padre en Guayaquil fueron allanadas. Además, dentro de una investigación para desarticular a una red de corrupción que maneja los hospitales del IES, al ser consultado sobre el sitio en el que se encuentra en Estados Unidos y si este bien es suyo, esto respondió el ex asambleísta. He estado en la casa de dos amigos que me han prestado. No tengo propiedad en los Estados Unidos, eso es falso, y no tengo autorización de mis amigos para decir que he estado en sus viviendas. Es donde me he estado quedando. Al hacer una búsqueda sencilla en la página MiamiDay.gov, ponemos la dirección del domicilio, y notamos que resulta ser que el nombre del propietario de la vivienda en la que pasa sus días en Miami, Abdalá Bucarán Puley, es Daniel Salcedo Bonilla. El mismo Daniel Salcedo que se encuentra prófugo de la justicia, y que es buscado por la policía por ser posiblemente parte importante de la red que maneja los hospitales del IES. No tengo autorización de las personas donde me he estado quedando, no puedo hacerlo público. Si yo me autorizo, con gusto lo haría. Yo he dicho públicamente que el señor Salcedo es mi amigo, nunca lo he negado, he dicho que es un empresario, que lo he conocido como un hombre honesto, que me ha respaldado en mi campaña 2017, y que pienso que está siendo perseguido sencillamente por tener amistad conmigo. O sea que sí podría ser la casa de él. Siguiente pregunta, por favor. La vivienda de dos pisos fue adquirida en el 2019 por más de medio millón de dólares, exactamente por 670 mil dólares. Al hablar de sus bienes, Abdalá Bucarán Puley reconoce que tiene una casa en Guayaquil, una en playas. Descarta que el departamento en Salinas sea suyo asegurando que solo lo rentó. Admite que es copropietario de una hacienda de Pitajaya y que maneja un equipo de fútbol. Pese a que en el 2019, según la información del Servicio de Rentas Internas, declaró cero en su pago de impuestos. Bucarán asegura que posiblemente la información publicada por el SRI está desactualizada y sostiene que puede justificar todos sus gastos y bienes con los ingresos producto de su trabajo como abogado y otros negocios. Y el hecho de que yo diga que estoy yendo a mi hacienda, que siempre he dicho de la empresa Dragon Fruit, pueden investigarla, de los señores Eduardo Azar Azar y del señor José Azar, con quien estoy entrando en sociedad, no debe llevar a un estado de envidia y de odio, de decir, ¿por cómo se para? Él no es el único miembro de su familia que permanece fuera del país. El pasado 3 de junio, su hermano, Michel Bucarán Puley, también abandonó Ecuador. Michel aparece como accionista en una empresa, en la que compartió sociedad con Daniel Salcedo. ¿Por qué justo ahora? Porque vino a visitarme, porque es mi hermano. Porque la sangre llama a la sangre. Dano Bucarán aseguró que su visa no está inhabilitada y que todavía no volverá al país. Mientras pasará los días en Miami, en esta residencia que tiene como dueño a Daniel Salcedo Bonilla, quien es buscado por la policía por presuntamente ser parte de la red de corrupción que maneja los hospitales del IES. Y también es su amigo.